Con un par de linsos crotos, esperando por el bondi De fiorito a paternal, las pisadas, las rabonas Son los chiches que los viejos, no te podían regalar Y en la villa, se juntaban los pendejos Para verte gambetear, del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán, llaman a diva a manguearle Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar, y se juntaron El Jensen y la Camorra Para verte gambetear, treinta millones de negros Estarán mirando en tu remera Para jugar un mundial Más regalos que un cumpleaños Más premios que la quiniela Más baile que el carnaval Y en los barrios, faltaban televisores Para verte gambetear, ole 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 Para verte gambetear, para verte gambetear Para verte gambetear Arrilete, pecho inflado, con el sol de nuestros sueños Te volviste a iluminar Empachado de ilusiones Cuando vos eras el dueño Te fueron a desterrar Y en las calles Cada lágrima fue el precio Para ver, dejan pentear gordo Cara de galleta caminando medio chueco Siempre echado para atrás Como no te daban pase Te piantaste de los muertos Como te iban a parar Y rezamos En La Habana y en Buenos Aires Para verte, dejan pentear Con la sonrisa de pibe Con el brazo guerrillero Y el corazón de Arrabal La zurdita endemoniada Y el martillo en el carguero Cada día te quiero más No hace falta Más que entrecerrar los ojos Para verte, dejan pentear Ole, 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 ole Con leones, con leones, con leones, con leones, con la ama, ama, para ver, te ganas de tear. Para ver, te ganas de tear. Como decían los viejos locutores de la Radio Nacional, acabamos de escuchar para verte gambetear por la Guardia Arege. La Guardia Arege era un grupo platense liderado por Jorge Panarucos, conocido como Alorosa, como Jorge Alorosa. La grabación es del 2004, el pobre Jorge murió en el 2009, esto es, no sobrevivió a Maradona. Podríamos decir que arrancar con esto tiene que ver, algo de esto dije en la Bienvenida, con una suerte de organización fúnebre, con una especie de capítulo llamado Necrofilia y Ciencias Sociales. No es la primera vez, en el 2011, por ejemplo, la clase inaugural estuvo dedicada a Mariana Walsh, que se había muerto poco antes, así como en el 2010 había sido Sandro. Pero en el 2013 no hicimos una clase inaugural cuando se murió Fabio, se nos murió en el medio del curso, entonces hicimos un corte y nos largamos con Fabio, con una clase dedicada a Fabio. Y antes de eso, en el 2009, también en medio del curso se nos murió Mercedes Sosa y no hubo más remedio que dedicarle una clase a Mercedes Sosa. Y uno diría, bueno, es por eso que es Maradona, no es solo Maradona, también se nos murió Jesús Martín Barbero, hace bastante poquito, apenas en junio. Son casos particulares, ¿no? No es solamente la idea de una clase inaugural, cosa que supongo que le he robado a esa cosa del Colegio de France y la clase inaugural y la Mar en Coche. No, siempre pensamos, bueno, una clase de arranque que nos permita plantear problemas, que nos permita plantear preguntas, las que ellas van a ordenar buena parte del curso. Y aunque este curso está más basado en cierta repetición del anterior, cosa que comprobarán viendo los próximos videos, necesitamos una introducción distinta. Por estas dos muertes tan fuertes, tan duras y tan centrales, la de Maradona y la de Jesús Martín Barbero. Empecemos por este último, ¿no? Que no nos va a ocupar toda esta reunión que va a estar centralmente dedicada a Maradona, pero se murió Jesús. Lo digo así porque suena hasta anilliano, ¿no es cierto? Hablar de la muerte de Dios, la muerte de Jesús. Digo, Jesús Martín Barbero es un tipo al cual van a leer en trabajos prácticos, no excesivamente, digo, hemos elegido algún texto que es una buena síntesis de los que son los planteos centrales de Jesús. Y también en las clases de Libertad Borda va a volver a reaparecer las ideas de Jesús Martín Barbero. Seguramente ustedes ya lo conocen, digo, ¿no? Es que están viendo estas placas en las que por primera vez se ve la figura de Jesús, la cara de Jesús, ¿no? Sus datos, nació en 1937, como unión, el 12 de junio del 2021, seguramente han pasado por alguna parte de los medios a las mediaciones, y si así no ha sido, estamos en problemas, ¿no? Porque, digo, la centralidad del pensamiento de Jesús Martín Barbero en la carrera de comunicación social a lo largo de la ancha de América Latina es indiscutible y está muy bien ganada, además, ¿no? Por más que, bueno, su texto central ya tiene 34 años, es de 1987, de los medios a las mediaciones. Ustedes ahí tienen a la vista las dos ediciones, la primera que había hecho Gustavo Gili y la segunda que hizo Andrés Bello, que tiene un prólogo nuevo muy interesante. Digo, la centralidad de Jesús Martín Barbero en la carrera de comunicación y cultura de toda América Latina es fundamental, y en esta cátedra en particular también es una figura decisiva, una figura fundamental, aunque hay otras figuras que han sido quizás más centrales, más nodales en cuanto a, particularmente, lo que hacemos en esta cátedra y lo que desarrollamos, los problemas, las preguntas, inclusive parte de las orientaciones con las que encaramos estos temas aquí en el Seminario de Cultura Popular y Cultura Masiva. Por ejemplo, lo que ustedes están viendo, la idea de estos tres grandes fundadores, ustedes van a leer un texto sobre ellos, Eduardo Romano, que nació en 1938 y es el único vivo aún, Aníbal Ford, del 34 del 2009, Jorge Rivera, del 35 del 2004, todos contemporáneos, como podrán ver, todos ellos grandes iniciadores de los estudios sobre cultura popular en la Argentina. Eduardo Romano, particularmente, fue el inventor de esta cátedra, hasta el año 2000, en el cual decidió dejar Ciencias Sociales y concentrarse en Filosofía y Letras, donde se jubiló. Digo, no estoy comparando Jesús o haciendo una especie de comparación localista frente al influjo internacional. Quiero decir, Barbero también leyó, a los colegas fueron amigos entre sí. Hay cierta cosa fundacional de ellos tres, que van a ustedes leer en un texto que está programado para la próxima clase, porque pueden empezar a leer desde ya. Ahora, lo que hace Barbero es recoger esa tradición fundadora y explayarla, armarla, darlo una solidez teórica fantástica, ir en otras direcciones de discusiones, es la diferencia entre el populismo argentino y cierto neopopulismo latinoamericano. La gran innovación barberiana, de todas maneras, no está en las mediaciones, en el elemento de las mediaciones, que nunca quedó muy bien definido de qué se trataba, sino dos conceptos que son justamente los que más trabajamos aquí en la cátedra. Por un lado, la idea de matriz cultural, que ustedes van a ver con libertad borda en torno del melodrama. Y en segundo lugar, la famosa tríada barberiana de las relaciones entre lo popular y lo masivo. Esto es lo masivo con lo popular, lo popular con lo masivo y los usos populares de lo masivo. Ya lo van a leer, ya lo van a recordar, van a tener que recordarlo por otro lado. Y esa relación entre lo popular y lo masivo, caray, nada más y nada menos que el nombre de nuestros seminarios, cultura popular y cultura masiva. Pero además, hay otra cosa más, y es que la novedad de este curso, respecto de lo anterior, es que ustedes van a tener que leer un libro completo, un libro mío, un libro de mi autoría, que se publicó, es una edición conjunta entre México, Argentina y Alemania, se editó en diciembre del 2020 en México, se editó en febrero del 2021 aquí en la Argentina, se llama Post Populares, la cultura popular después de la olvidación, estoy mirando porque tengo la placa por ahí. Digo, ese libro fue escrito justamente a partir del debate con Barbero y con la herencia de Barbero. Obviamente, cualquier lector atento o lectora atenta va a ver que la palabra ahí es hibridación y no mediación, y sin embargo, son esos dos textos, de los medios de las mediaciones y culturas híbridas, de Néstor García Janclini, otro de la intelectual latinoamericana, los que organizan la estructura del texto, no es cierto, el eje es el debate con esa herencia, la herencia de lo que fueron los grandes estudios de los años 90, 1987 de los medios de las mediaciones, 1990, culturas híbridas, los grandes textos que trabajaron sobre las culturas populares. ¿Dobla razón entonces para que tengan que leer un libro completo? En realidad hay una triple razón, la primera es que es gratis, sencillamente no tienen que comprarlo, sino que tienen que hacer una bajada gratuita. Ahora, las otras dos razones son, primero, porque justamente responden los debates y las tradiciones sobre los que esta materia se organiza, y lo segundo, porque sí, porque es obligatorio, porque nada, es palabra del Señor, del Señor a la barces en este caso, cosa que no es tan relevante, pero lo cierto es que tienen que leerlo. También está la cuestión afectiva, sin duda, Jesús era un tipo adorable, era más latinoamericano y más latinoamericanista que muchos latinoamericanos, como bien decía la placa, era español, había nacido, se había criado y había estudiado en Europa. Su migración a Colombia viene después de eso. ¿Y qué conecta a Jesús Martín Barbero con Diego Maradona? Bueno, la muerte en la poca conexión, digamos, ¿no es cierto? Pero además, aunque no he encontrado rastros de escritura de Jesús sobre Maradona, seguramente Jesús lo quería mucho, seguramente a Jesús le interesaba, Jesús no ha escrito sobre fútbol, ha hecho alguna referencia, en particular a mi trabajo, el que más trabajó sobre fútbol. En realidad, la relación más estrecha está nuevamente en esta cátedra como punto focal. ¿Por qué? Sencillamente fuimos nosotros los que inventamos a Maradona como objeto de estudio de las instituciones latinoamericanas. Inclusive, nada, fue el eje de mi tesis de doctorado, mi tesis de doctorado se llamó Fútbol y Patria, que es lo que están viendo en la pantalla en este momento, y claro, el capítulo nodal central era un capítulo dedicado, por supuesto, a Maradona, que se llamó Maradona y la superación del peronismo por otros medios. Como digo, en otro lugar, fue en realidad mejor que el peronismo. ¿Por qué la idea de la relación de Maradona con la patria? Hasta sonaría bastante obvio, ¿no? Diego aparece como un símbolo patriótico, pero no un símbolo unificado. Y esto es lo más interesante de Maradona, que no sea un símbolo unificado, ni un símbolo unitario, ni un símbolo de unidad nacional. Es un símbolo, por el contrario, diputado, tironeado, criticado, rebatido. Y ahí está la gracia, porque lo nacional no es una sola cosa, como tampoco lo popular es una sola cosa, y ese va a ser el debate a lo largo de todo el cuatrimestre. Y así como no es una sola cosa, no se compone de una sola cosa, sino que la heterogeneidad constitutiva de lo nacional es reprimido por lo nacional como invención estatal. Es decir, una heterogeneidad enorme de lo que compone lo nacional, lo argentino, la argentinidad, etc. Esa heterogeneidad es reprimida para volverla una cosa homogénea. Esto es lo nacional, esto es la patria, y es una invención estatal. Una invención estatal que supone una forma de violencia, una violencia homogeneizadora, una violencia que se esconde, se escamotee, que reduce esa heterogeneidad de lo nacional a un relato único, homogéneo, unificado, absolutamente compartido. Es decir, en realidad, porque se reprime y se silencia cualquier disidencia. La patria son muchas cosas, como dije, son voces, cuerpos, relatos, territorios, discursos, materialidades y también símbolos. Pero si lo material es plural y lo simbólico, entonces, también es heterogéneo, los relatos estatales, que son siempre relatos de una clase dominante, son unificadores y represores. Por lo menos, admítanme esto, esos relatos son blancos, es decir, hechos formulados, escritos y administrados por blancos, en consecuencia, son relatos racistas. El reato de lo patriótico oficial estatal argentino no incluye a negros ni a indios en la patria. Sobre esto vamos a volver, en más de una oportunidad a lo largo del curso. Y también son formulados por las clases dominantes, como dije antes, que son, el Estado es una representación de un momento determinado de hegemonía de las clases dominantes. Y por lo tanto, entonces, son relatos clasistas. Es decir, formulados desde clases dominantes, son relatos que excluyen, que expulsan a lo plebeyo, lo subalterno, lo popular, etc. También son relatos masculinos. Esto es algo bastante obvio y, sin embargo, no suele repararse en eso. Digo, no hay minas, no hay putos, no hay trabas, no hay nada de eso en los relatos patrióticos oficiales, estatales, homogeneizadores, etc. Por eso, entonces, son relatos machistas y heteronormativos. Incluso Diego no escapa a eso, ¿no? Aunque, digo, a ver, seguimos hablando de un héroe macho, pero al menos el quilombo maradoniano le permite cosas distintas, le permite la formulación tanto de una afirmación heteronormativa y machista, como es lo que yo he llamado el círculo epistémico maradoniano, que va de que la sigan chupando a la Teresa adentro, que la sigan chupando, pero también la posibilidad de el chupón, famoso chupón con canilla, ¿no es cierto? Que parece aquí romper en parte esa heteronormatividad. Veamos ambas cosas. A los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen, que la sigan chupando, yo soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. ¿Eh? Ustedes me trataron como me trataron, sigan mamando. En principio, lo que acabo de decir sería razón suficiente y necesaria de por qué dedicarle un espacio de curso a Maradona, pero no se queda ahí, no termina ahí la lista de razones. Maradona nos permite proponer, hacer preguntas, que son centrales, que están en el eje de este curso, inclusive al reorganizarlo desde el año pasado para este, el arranque del curso se llamaba la vida de los hombres infames, la idea de la biopic, la idea del regato de una vida, pero una vida particularmente centrada en esta idea de el infame, es decir, aquello que está fuera de la posibilidad de lo visible. Maradona es un infame, un infame al que lo ilumina una luz, una luz espectacular, pero con una característica peculiar, que es el hecho de que esa luz lo ilumina por su propio desempeño. Y además, hay un momento a partir del cual Maradona impone el guión con el cual debe narrarse su vida, esto es, en general, se resiste a que un guión lo clasifique, lo organice, lo ordene. Vamos a hablar sobre esto al final de la reunión. En general, los y las estudiantes de esta cátedra suelen quejarse de que le doy poca bola a la biografía obligatoria, inclusive la que yo mismo escribo, esto es, que voy por las clases sin hacer menciones a las biografías, y en realidad, en realidad, bueno, la biografía para mí es un punto de partida, digo yo, para mí es un trampolín, ¿no? Pego en la biografía, salto y empiezo a volar, y síganme los que quieran, síganme los que puedan, la biografía es un punto de partida y no un punto de llegada, y sin embargo, voy a tratar de organizar esta clase, básicamente, sobre los lineamientos del texto que les propongo como biografía obligatoria de esta clase, obligatoria supone exactamente eso, léanlo porque, o léalón, pónganlo como quieran, porque sobre eso van a venir las preguntas, las evaluaciones, esto es, que yo puedo divagar, delirar, irme por las ramas, pero cuando preguntamos, preguntamos aquello que está registrado, aquello que está escrito, aquello que es texto. El año pasado, sacamos de la manga sobre el final del cuatrimestre, el Diego va y se nos muere, justo sobre la última semana del cuatrimestre, ante última semana del cuatrimestre, y entonces sacamos de la manga una especie de clase homenaje, en la cual el eje eran estos, que llamamos cuatro argumentos maradonológicos, que ustedes están viendo, la idea de Maradona como mercancía espectacular e intersección con prácticas, saberes, lenguajes, deseos y fantasías populares, es decir, lo popular y lo masivo. En segundo lugar, un cuerpo popular, pero un cuerpo en movimiento, es decir, produciendo significados. En tercer lugar, un relato plebeyo de lo nacional, algo de eso acabo de decir, y en cuarto lugar, la idea de la voz subalterna, que va a reaparecer con mucha fuerza. Hoy, para esta reunión, yo reordeno y redespliego esos argumentos en seis argumentos, que son los que están diseminados a lo largo y a lo ancho del texto, que ustedes tienen aquí a la vista, ¿no es cierto? Es decir, estos seis argumentos son, a saber, la idea de mito, la idea de la relación de Maradona con el peronismo, la relación de Maradona con lo real, la relación con la felicidad, con el arte y con el problema de la voz, sobre lo cual acabamos de hacer una mínima mención. Digo, en primer lugar, la cuestión del mito, palabra reiterada continuamente a lo largo y a lo ancho de las peroratas sobre Maradona en el momento de su muerte, ¿no? ¿Y qué es un mito? Un mito es un relato. ¿Un relato qué? Cuando se inventan los mitos, los viejos mitos clásicos, las cosmogonías grecoromanas o anteriores, inclusive, son ficciones que tienen un carácter cósmico religioso, ¿no es cierto? Hay que inventar razones que expliquen lo desconocido, fundamentalmente. A medida que nos vamos poniendo más racionales y más secularizados, esos mitos religiosos se van esfumando y lo que aparecen son fundamentalmente mitos seculares, ¿no? Y especialmente en torno a individuos excepcionales, ¿no? La idea de la relación entre el mito y el individuo excepcional consiste en que los mitos son sujetos, vivos o muertos. Hay otra posibilidad que ustedes han indagado, todos ustedes han pasado en algún momento por las mitologías de Roland Barthes, ¿no? La idea de ciertos relatos, ciertas ficciones que se naturalizan como forma de explicación harto-evidente, entre comillas, naturalizada como evidente, de determinados fenómenos sociales. Recuerdo una mitología espectacular de Barthes, ¿saben de qué estoy hablando, no? Del famoso libro Mitología de Roland Barthes, 1957, una que se llamaba El usuario y la huelga, fíjense que tiene más de 60 años de antigüedad y ahí Barthes mostraba cómo se naturaliza un relato respecto de la relación entre el usuario y el huelguista, es decir, aquel que interrumpe la vida cotidiana del usuario como queja, violación de derechos, ya no se puede salir a caminar por los piqueteros, te cortan, todo ese tipo de cosas que ustedes conocen largamente. Ahora bien, en el caso moderno, digo, los mitos modernos y estos sujetos excepcionales hay fabricaciones espectaculares, esto es, mitos que proceden básicamente de la industria del espectáculo. Podemos ya anticipar a Freddie Mercury que va a reaparecer en la próxima reunión. Lo que no suele aparecer es la idea de mito popular, héroe popular y amor popular. Esta coincidencia es mucho más escasa de lo que el discurso periodístico o la industria del espectáculo puede proponer. A mí me gusta usar esta combinación pero porque popular para mí tiene un sentido fuerte, lo uso con un sentido de clase, ¿no es cierto? Es decir, los pueblos son las clases populares, las clases subalternas, las clases plebeyas, entonces, ser a la vez un héroe popular, un mito popular, un amor popular es una empresa reservada a pocos y pocas elegidos y elegidas. Y me cuesta mucho ser esa lista. Me cuesta mucho ser esa lista. Una lista en la cual el amor además sea bastante transclasista, que sea un amor también transgénero, esto es que sea compartido por hombres y por mujeres, e inclusive que exceda los límites de una comunidad nacional, esto es que sea, por ejemplo, un amor compartido por la comunidad napolitana, que es decir, el sur de Italia. Ahí la lista es muy corta y la lista se reduce a una clase de uno, ¿no? Entonces, oh, qué colectivo una persona. Se llama Diego Armando Maradona, a veces Diego, a veces Maradó, con la O muy extendida, Maradó, a veces se llama Diego, acá es cortito, no, no se extiende la O, porque viene del olé, 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 Diego, Diego, se corta, esto es un invento napolitano, la canción esa fue inventada por la hinchada napolitana, un héroe popular que se vuelve mito popular básicamente el 22 de junio de 1986 y sobre el que se deposita un inmenso amor popular. Entonces, esto nos obliga a parar la atención sobre él. Los mitos inventan o es que hay ciertos individuos excepcionales que tienen la capacidad de poner en acción, la capacidad de crearse como mitos, de surgir como mitos, ¿no? Es la pregunta que se hace en el texto Peter Barth, grandísimo historiador, ¿no? Y habla de capacidad mitogénica, está buena la idea, mitogénica, capacidad de convertirse en mitos. No hay regla que explique por qué ciertos sujetos son más mitogénicos que otros, porque los mitos no están regulados, no están previstos, no tienen mandado ni instrucciones. Los mitos van y aparecen, lo cual no significa que no se puedan explicar. Una pretensión fuerte de este curso, todo puede ser explicado hasta el amor, hasta la pasión, todo puede ser explicado. Para eso estamos acá, si no bajamos la presión y nos dedicamos a otra cosa. Y entonces, la explicación de la mitogénesis, de la capacidad mitogénica de Maradona, están muchas cosas a la vez que se dan solamente en él. La calidad deportiva excepcional, la condición heroica, esa cosa de superar las pruebas, el reato de origen, no es menor, el reato del origen humilde, que además nunca se clausura, el contexto global de actuación, es el primer héroe deportivo global, Pelé fue el último héroe mundial, Maradona es el primer héroe global, nuevo rol de los medios de comunicación, que son ahora centrales en una expansión indetenible, los flujos y resflujos de ascenso y caída, lo que tiene que ver con el periplo del héroe, también las condiciones políticas de producción del mito, la crisis radical que sufre la sociedad argentina entre la dictadura y el menemismo. María Graciela Rodríguez, colega titular de la cátedra que está al lado justamente, hablaba en 1996 de Maradona como un héroe en disponibilidad, esto es una referencia a una idea de Gino Germani, famoso sociolubitariano, que hablaba de las masas peronistas como masas en disponibilidad, a las cuales les hacía falta que apareciera el héroe, el líder, en este caso Perón, en nuestro caso, Maradona es un héroe en disponibilidad, ¿no es cierto?, que de pronto permite conjugar todos esos elementos y rearmar una cosa absolutamente nueva. Quiero decir, fue el mejor jugador de fútbol del mundo, posiblemente de todos los tiempos, creo que solo Messi le disputa esa categoría, una calidad deportiva que se expande por el terreno del arte, vamos a volver sobre esto, porque como artista tantea el límite del lenguaje futbolístico, el gran héroe del Mundial de México 86, pero también aquel que tiene que superar las pruebas, las lesiones, las enfermedades, las drogas, etc., los enemigos poderosos, el Imperio Británico, el norte rico italiano, la FIFA, la CIA, la KGB, el Vaticano, el gobierno norteamericano, los árbitros complotados, para colmo, el requisito del origen, como ya dijimos, ¿no?, ¿quién conoce un mito pudiente, quién conoce un mito burgués, para decirlo económicamente? no un mito inventado por la purguesía, la purguesía se la pasa inventando mitos, ¿eh?, pero el sujeto en sí mismo, no proceda de las clases populares, mal lo veo. Primero del global, como dijimos, ascendió al cielo, descendió al infierno, literal, boludo, dos veces resucitó, hasta donde yo sé, en la comodonía cristiana, Jesús resucitó y Lázaro resucitó, para de contar, Diego resucitó dos veces, a falta de una. Y para colmo, todo eso ocurre entre 1976 y 2001, es decir, los peores momentos de la historia argentina a los cuales le sobran peores momentos, ¿no? Bien, ¿de qué nos habla entonces ese mito? Nos habla de la posibilidad de una nación exitosa, no democrática, igualitaria, justa, pero sí exitosa, y de las clases populares como protagonistas de ese relato del éxito. En ese sentido digo que Maradona es mejor que el peronismo, ¿sí? Porque no nos habla de una distribución más equitativa del ingreso, no nos habla del empleo, sino que nos habla nada más y nada menos de un momento efímero en que los argentinos pensábamos, los argentinos y las argentinas, pensamos que podíamos volver a ser felices. Y es además un mito plebeyo. Es una mitología del humilde, no es una mitología del panteón. Vuelvo sobre el argumento peronista. Dije, en Fútbol y Patria en el año 2002, puse Maradona a la superación del peronismo por otros medios. Veinte años después me corrijo. Maradona fue exceso de peronismo en la ausencia de peronismo. Y lo repienso y digo, el peronismo existe todavía gracias a que hubo un Diego Maradona. Paralo, no se te va la mano. A ver, tratemos de argumentarlo. Es muy interesante en términos históricos. El ciclo de Maradona arranca en su debut en Argentinos Juniors en 1976 y se extiende hasta el último partido en Boca en 1997. Podemos decir hasta la despedida, pero en el 2001 su aparición como niño prodigio en el 71 si nos queremos agrandar para atrás hasta la noche del Diego 2004-2005 si nos queremos extender un poco para adelante y hay una reaparición muy particular que es la del Digo Técnico entre 2009 y 2010. Salvo esa reaparición todo lo que dije anterior son los años del peronismo en el destierro. ¿Qué quiere decir esto del destierro? La dictadura, la dictadura la derrota frente al defoncinismo en 1983 ¿sí? Ese además ese es el momento del clímax maradoniano y luego los 90 los 90 son el momento en el que el peronismo se reconvierte en un neopopulismo neoliberal a ver a quién dirá el menemismo no era peronista bueno muchachos para chiste lo dejamos para otro momento digo a ver el menemismo es otra de las múltiples caras con las cuales se representa el peronismo pero claro ese neopopulismo neoliberal menemista parece hablar de un peronismo desterrado por eso cuando regrese el peronismo en la década siguiente hablará del menemismo como otra cosa como algo que no tuvo nada que ver con nosotros para mí todo es peronismo pero vuelvo a insistir que tiene que ver con sus múltiples máscaras pero en principio el periplo maradoniano 76-2001 coincide con los 25 años en los que todo lo que era sólido se desvanecía en el aire como decía Marx en el manifiesto comunista y una única cosa permanecía inalterable el Diego como máquina de cumplir sueños el Diego como máquina de regalar felicidad popular es decir como máquina peronista si la máquina peronista es regalar felicidad popular y cumplir los sueños populares Diego era esa máquina en el momento en que esa máquina se había descompuesto o funcionaba como el culo contra el argumento kirchnerista obvio los 20 años siguientes ¿qué pasa con los 20 años siguientes? en el momento en que el peronismo deviene kirchnerismo entonces se reencuentra con el relato original objeción denegada justamente en esos 20 años Diego ya no le cumple sueños ni le regala felicidad a nadie es un recuerdo eterno del momento en que creíamos que podíamos volver a ser felices Diego en esos 20 años ese símbolo del pasado habla del pasado todo el tiempo es una pura máquina verbal una de las mejores máquinas verbales uno de los mayores productores de frases populares de la cultura de masa local pero nuevamente frases y ahora en un momento van a entender por qué esta insistencia en la frasiología frente al cuerpo significado las palabras entre otras cosas sirven para mentir como todos sabemos entonces no me importa tanto el el ego frasiológico digo ¿qué produce? produce por ejemplo bueno nada el ya lo citamos el círculo epitémico maradoniano ¿no es cierto? la tenés adentro que la sigan chupando una frase fantástica que se instala en la frasiología popular pero que no produce otra cosa digamos por ejemplo ratifica la heteronormatividad ratifica el lenguaje del aguante vamos a volver sobre esto en un otro momento del curso y el resto del tiempo como técnico es una catástrofe digamos la posibilidad de producir hechos deportivos más o menos fracasa porque como técnico es un desastre y así nos van en el mundial de Sudáfrica y el resto es el resto es los vaivenes sentimentales los vaivenes laborales el exilio en Abu Dhabi en Qatar en Bielorrusia en Sinaloa uno de los chistes perfectos a los cuales Diego nos tenía tan mal acostumbrados ¿no es cierto? irse a dirigir un equipo a Sinaloa pero una diferencia ¿no? mercancía del jet set mercancía espectacular pero a diferencia de la celebrity contemporánea como dice Beatriz Arlo la celebrity basa su popularidad en ser celebrity Diego basaba su popularidad en otra cosa no la de ser celebridad él había devenido celebridad por el mecanismo espectacular pero lo era porque había sido el mejor jugador de fútbol de todo el tiempo digamos no un influencer más o menos eficaz de ahí entonces deriva el tercer argumento que es esta idea de lo real igual que el peronismo siempre hay un margen de ilusión de imaginación y de ensueño pero el peronismo repone en su formulación original en la década dorada del 45 al 55 también un dato material tan insuficiente como querramos tan excesivo como decíamos que se llama distribución del ingreso es decir la felicidad vamos a hablar sobre esto en una clase más adelante la felicidad no es sólo una ilusión sino que la felicidad también es una experiencia material y cotidiana en el primer peronismo bien ¿cuál es el lato material de la experiencia maradoniana de la felicidad? su cuerpo en movimiento maradona una gran frase una gran máquina verbal como dije con una gran capacidad de producir significado con sus palabras a las que nunca renunció con sus afiliaciones políticas pero hay algo que no pueden negar no puede no puede ocultarse no puede desplazarse no puede escamotearse el 22 de junio de 1986 minutos después de las 13 horas de México con un calor estrepitoso y ante 114.850 testigos presenciales más los decenas de millones centenares de millones que lo veían por la tele maradona recibe una pelota detrás del medio campo por ese pase magnífico que le da el negro Enrique y se pone en movimiento y es ese cuerpo en movimiento el que hace felices a algunas decenas de millones de negros como dice la canción de la Guardia Arege no hay ficción no hay ilusión no hay guión televisivo no hay extras de riesgo no hay trucaje digital no hay trucaje analógico no hay propaganda estatal no hay locutor de sin cadena nacional no hay ensayos no hay preparación electoral actoral perdón no hay entrenamiento espacial ni especial hay un peronista de Villa Fiorito que el 22 de junio de 1986 poco después de las 13 horas de México con un calor insobornable y ante 114.850 personas recibe un pase del negro Enrique poco atrás del medio campo que ha hecho la televisión brasileña tango por favor del negro con un paro que ha hecho enrique y suña enrique de la televisión Música Exagerar, digamos, reducir, ah, qué momento de felicidad, un momento inolvidable de felicidad, pero antes y después de ese 22 de junio, hay horas de felicidades para nada, felicidad dependiente, claro, de saber gozar del fútbol como una de las bellas artes, la diferencia es que después de ese momento, ese cuerpo ayer era un mito en movimiento, pavada de jactancia generacional, la gente de mi generación y la siguiente vimos un mito en movimiento, vimos cómo se inventó ese mito, vimos cómo se inventó a sí mismo, cómo surgió ese mito y cómo se puso en movimiento, no nos la contaron, sino un poco de contrario, somos nosotros los que hacemos maradonianos a nuestros hijos y o a nuestros nietos o nietas, ¿no? Digo, mi relación generacional con Maradona es absoluta, tenemos casi exactamente un año de diferencia, él mayor que yo. La gracia está en eso, el cuerpo de Maradona, jugando al fútbol, fue lo real, permítanme la jodita psicoanalítica, lo real lacaniano, aquello indiscutible, innegable, tocable, concreto, no ficcionalizable, eso es lo real, lo innegable, no se puede debatir porque no se puede fingir. Entonces, ese cuerpo en movimiento es también desmesurado porque es la desmesura de un momento feliz, intenso pero breve, breve como intenso, igual que la felicidad del peronismo, digamos, ¿no? Felicidad. Este es el punto 4. La carrera de Diego coincide punto por punto con exactamente los momentos de mayor desdicha, pérdida y miseria de la historia argentina reciente. Si quieren los enumeros, un bajón, ¿no? Lo tiene en el texto. La caída de la evolución peronista y de la utopía revolucionaria de los 70, dictadura, genocidio, terror, Malvinas, la... y Malvinas, Malvinas, carajo, para nuestra generación. La de Diego y la mía, ¿no? Digo, los pibes de la clase 62 hechos mierda en las islas y en el cruceo general Belgrano. La ilusión al foncinista, pero convertida en fracaso. La pobreza, la desocupación estructural, el hambre como experiencia cotidiana, el ciclo liberal neomenemista y la modernización que causó el 45% de desocupación en la sociedad argentina. La fragmentación social en astillas organizadas por la violencia, el estallido social, económico y político que clausuró el siglo XX, que inauguró el siglo XXI. En esos años, inclusive, hay una... esa alegría efímera que se mudó en el 78, opacado por la vergüenza y por la sospecha, ¿no? La utilización del Estado dictatorial, la propaganda patriótica, y para colmo un partido amañado contra Perú para ganarlo. Y en ese mapa tenebroso, entonces, la única luz aparece, un 22 de junio de 1986, y brilla desmesuradamente cuando, un morocho de 1,65m aproximadamente, tenemos también casi la misma estatura, comienza a gambetear jugadores ingleses exactamente cuatro años después de la catástrofe malvinera. Les recomiendo un texto que está citado, está inclusive en la bibliografía complementaria, 10.6 segundos, de Hernán Caciari, buen escritor y periodista contemporáneo. En ese Aleph, porque es una paráfrasis del cuento del Aleph, de Jorge Luis Borges, en ese Aleph aparece el nudo de felicidad más intensa de conocer nuestra comunidad en este medio siglo. ¿Es una exageración? Sí, es una exageración. Intensa, quizás como felicidad más intensa, no sé. Yo recuerdo mucho, yo en realidad, digo, contemporáneo a Maradona, recuérronos cuánto, ustedes no saben lo que fue el 10 de diciembre de 1983, en el regreso democrático, digo, fue una experiencia, ¡uh! la puta que lo parió. Esa noche pensábamos que, nada, que éramos lo más feliz del planeta, el juicio a las juntas en el 85, la recuperación de la EMA en el 2004, el bicentenario es un momento pesado en el 2010, pero todos ellos pasan por una conectividad de la política, digo, ¿no? Por un efecto que procede de lo político, líneas de fuerza que sean los sujetos y a las sujetas que los promueven, organizan, encarnan o protagonizan. En cambio, la felicidad del 86 está cargada sobre los hombros de un morocho petizo y fortachón que además sabía que cargaba ese peso, que se hacía cargo de cargar ese peso, que se la bancaba, como dijo una muy querida amiga, Virginia Martínez, con su coraje guacho de pibe pobre. Argumento 6, argumento 5 de 6, el arte, ¿qué es eso del arte? Es un artista, no, no, para, a ver, tratemos de ser un poco más precisos. Antes que nada, Diego fue un creador de lo imposible, no solo los goles contra, en orden, Italia, Inglaterra, Bélgica, los buenos del video de la Guardia de Eje, que están los goles de Inglaterra, pero también los de Bélgica, que a veces parecen y son superiores a los de Inglaterra. No hay un solo gol que sea previsible, que sea convencional. Diego está mostrando siempre lo imprevisible, es decir, el límite del lenguaje. Sencillamente, cuando Diego jugaba no había límite para él. Podía ser lo que se propusiera aunque no estuviera en la regla, es decir, escapaba a la regla. El primer texto académico sobre Diego se escribe allá por el 91, lo escribe un gran amigo napolitano, Vittorio Dini, y habla de regoleteza, es decir, lo que sale de la regla, lo que viola la convención, el que hace lo imposible. Violar el lenguaje, tantear el límite del lenguaje del fútbol, eso es lo que hizo Diego. ¿Hasta dónde se? Tantear el límite del lenguaje es una gran definición de lo que es el arte. No en vano, el mundo popular lo llamó genio, después le llamaron Dios, quizás un exceso. Bueno, está bien, Dios había muerto, como todos sabemos, entonces hacía falta reemplazarle, no podemos vivir sin algo que parezca un Dios. Pero lo cierto es que lo que Diego hacía era tocar el límite del lenguaje. Y eso es arte, esa es la mejor definición de arte que podemos encontrar. Todo lo demás es nada, literatura. Diego hacía literatura con el fútbol. Diego era básicamente un creativo de lo imposible, del exceso, del límite, tantear el límite. ¿Esto puede hacerse? Sí puede hacerse, porque soy Maradona y voy y lo hago, digamos. Todo lo demás, todo lo demás, qué sé yo, todo lo demás de Diego, aquello que no pasa por el fútbol, los comportamientos, los excesos, los vaivenes, claro, ¿qué querés? ¿Es un negro de fiorito? ¿O la insatisfacción? Uh, no, mirá qué contradicción. Estuvo con Minem entre el 94 y el 95, ese año. Es cierto, en el 95 hace campaña con Minem, inclusive se saca una foto diciendo pena de muerte para los narcotraficantes. Otro gran chiste maradoniano como el de irse entrenada a Sinaloa, ¿no? Perir pena de muerte para los narcotraficantes es que vale casi a reclamar el suicidio. Pero, digo, ¿qué quiere decir? Que él fue menos coherente que nosotros mismos. ¡Nosotros mismos! Que no somos ni coherentes, ni precisos, ni insobornables, ni una pura línea recta de convicciones y compromisos con la verdad y con la justicia. ¡No, jodamos! Hagámosle caso a Manu Chao. Si yo fuera Maradona viviría como él. Mil cohetes, mil amigos y lo que venga a mil por cien. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. Si yo fuera Maradona, y un partido que gana. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Es decir, exceso del exceso. en la vida, en la política, en sus consumos. A veces también cierta impostación del exceso, cierta impostación de la presunta contradicción. En realidad hay más coherencia política en Diego Maradona que en la mayor parte de toda la política latinoamericana de los últimos 30 años. Él siempre fue castrista, siempre fue castrista. Se hizo amigo de Fidel Castro allá por 1985 y no dejó de serlo hasta el día de su muerte y es ese castrismo lo que lo condujo en el sendeo del neopopulismo progresista del siglo XXI y su amistad con Fidel pasó a la amistad con Chávez, con Evo, y consecuentemente, natural, por metonimia, le tocó entonces también a Kirchner, a Correa, etc. No tantos, etc. Pero el mayor de los excesos de Diego, como digo en el texto, fue creer que un pibe de Fiorito, conurbano bonaerense, sur del conurbano bonaerense, un morocho petizo con la escolaridad indispensable, puede tomar una pelota detrás de su medio campo, gracias al maravilloso pase del negro Enrique, girar, levantar la vista, mirar 60 metros, que es lo que lo separa del narco contrario, y pensar que lo va a lograr violando todas las reglas del lenguaje. Solo creer en eso era un exceso, y él lo creía, y después va y lo hace. Y por eso fue nuestro mayor artista popular, porque creyó en el exceso, fue, tanteó el límite y verificó que era posible transgredirlo. Último argumento, argumento sexto, el argumento de la voz subalterna, la voz del infame. Vamos a desplegar todo esto a partir de la próxima reunión. Va a reaparecer, como usted fue, un capítulo entero del libro de los pospopulares dedicado a esto, esta idea de estas vidas infames que solo pueden ser narradas porque aparece una luz espectacular, que las saca de la oscuridad y del silencio al que los condenados son las voces autorizadas, los que administran la enunciación, los que administran la posibilidad de que una voz circule o no circule. En Diego lo que aparece es nuevamente un exceso, un uso excesivo desautorizado de la voz. Él no tiene derecho a hablar y sin embargo Maradona exhibe todo el tiempo esa voz subalterna, una voz que es a la vez subalterna, orgullosa y jactanciosa de esa subalternidad, que nunca clausura esa subalternidad. En el clímax de su carrera, para colmo, aunque la cultura de masas intenta sujetarlo y guionarlo, es irreductible esa captura. Esto es, va a ser capturado, pero en los términos que propone esa propia voz subalterna. Le impone la voz a la cultura de masas en vez de que la cultura de masas le imponga el guión a esa voz. No le puede fijar un guión, tiene que asistir y además reproducir sus decisiones parlantes. Esto es un argumento central, porque una teoría de la popular está basada en la idea de que la voz subalterna siempre era representada, nunca oída, siempre era representada por una voz autorizada, un enunciador blanco, de clase media, urbano, porteño, hombre. Es decir, una operación de ventriloquía, como dice Mario Ruffer. La idea de una tutela enunciativa, que es una idea que hemos elaborado con Ana Clara Curra Mariani en la cátedra. Los otros, los legítimos, blancos burgueses o pequeños burgueses, varones, portavoces de una enunciación legítima, son los que suplantan esa voz subalterna. Se los intelectuales, los periodistas, los artistas o el Estado, porque el Estado también es un poder tutelar y una máquina narrativa, como hemos dicho. Y, inclusive, los Estados neopopulistas progresistas del siglo XXI reproducen esa estructura. Esto es, nunca conceden la voz a las clases subalternas. Hablan en nombre de ella. Son portavoces de subalternidades sin derecho a la palabra, sino por intermedio de lenguaraces, hombres blancos urbanos. La cultura de masas asume también esa tutela enunciativa de los grupos subalternos. El Estado, los letrados, la cultura de masas son los usuarios legítimos, aceptados, tolerados, con capacidad de imponer condiciones de producción, circulación y consumo de sus voces. Los que administran el derecho a la palabra. Esto es un punto central del curso y de la teoría sobre las culturas populares. Las clases subalternas son mudas, salvo uno, Maradona, que era todo menos mudo. No siempre lo logró, no siempre escapó de esa tutela, menos en los últimos años. Pero, sin embargo, es nuevamente aquel que toca el límite, aquel que tantea el límite de aquello que un subalterno tiene derecho a decir. Por el contrario, hace uso y abuso de un ejercicio desautorizado, transgresor. La voz maradoniana es, generalmente, un gesto insurrecto. A veces contraestatal, a veces no. A veces condescendiente, generalmente vagamente antiburgués, vagamente resistente, a veces ni siquiera resistente, como dije, salía con Menem en 95. Siempre político, aunque no fuera clásicamente político. O en los términos correctos y previstos por nosotros, los intelectuales, los letrados progresistas, que nos encantaría que Maradona fuera absoluta e infinitamente correcto, y no lo es. Y no lo es, y no lo fue, ni lo será. Y posiblemente también por eso es bueno. Todo esto que estamos diciendo no significa una especie de celebración acrítica, ni cosa de cereparia. En alguno de los textos que ustedes tienen de la bibliografía complementaria, ¿qué es una bibliografía complementaria, profe? Bueno, es aquella que recomendamos leer. Nadie le va a hacer preguntas sobre ella. Pero si están ahí, ya que están, lea Adán. Digo, esto es una bibliografía complementaria. Algunos de sus textos, de esta clase en particular, van en esa dirección. Esto es clarísimo en el texto de Malvinas Silva, compañera de la Cátedra, en los que el punto de vista es fundamentalmente la idea de la celebración populista. Maradona, puro exceso e irreverencia. Un negrito del conurbano soñando con ganar un mundial. Con lo cual, además, creo que Malvinas cae en una trampa. No sé si conocen la trampa. ¿Han visto este video, no? Más de una vez, seguramente. Más de una vez, seguramente. El primer sueño es jugar en el mundial. Y el segundo es salir campeón de octava y los que siguen de campeón de octava. Yo también me comí el buzón mucho tiempo. Es que es perfecto, digamos, la profecía autocumplida. Mirás a la cámara y decís, yo quiero ganar un mundial, quiero jugar un mundial y salir campeón con la Argentina. En realidad, se ve que hay una pequeña edición en la cual hay un corte. Porque lo que el Diego está diciendo es que quiero salir campeón con los cebollitas, con el equipo del barrio, una cosa por el estilo. Su sueño era más modesto, ¿no? Pero claro, por supuesto, al argumento más clásicamente populista le viene perfecto. Es decir, esta idea de el negrito del conurbano soñando con ganar un mundial. Y que va y lo cumple, ¿no? De enfrentar la adversidad con las mejores herramientas, como dice Marvina, talento, astucia y desafío de autoridad. Yo creo que esta idea también reduce el espesor, ¿no es cierto? Que no permite ver una heterogeneidad que vuelve a Maradona algo mucho mayor, mucho más espeso, con mayor densidad significativa que simplemente la celebración populista. Más complicado es la discusión que dan las colegas, como Florencia Anquileta o Carolina Espataro, también docente de la cátedra, respecto de la cuestión feminista, ¿no? Que fue un debate muy interesante en el momento de la muerte de Diego, porque, claro, lo que aparece es la idea de cómo podés celebrar a un machista violento patriarca que además rechazó su paternidad, etc. Eso generó un debate muy piola, muy muy piola, en el que Florencia Anquileta es la más dura, ¿no? Bueno, muchachas, el feminismo no puede ser también punitivista. Esto es salir a castigar, salir a señalar y castigar a aquellas que celebraban el amor por el ego, que entre otras cosas, como dice Florencia, es también, el fútbol son los padres, y entonces una generación de hijas despedía en Maradona también a lo que hicieron sus padres, con lo que Maradona hizo de ellos. En la versión de Espataro, Carolina hace eje en la famosa frase de Fontana Rosa, no me importa lo que digo y hizo con su vida, sino me importa lo que digo y hizo con la mía. El problema es la deriva que produce sobre eso, ¿no? Dice Carolina, no importa lo que los sujetos o los objetos son en sí mismos, sino lo que habilitan en la vida de las personas. Y ahí tenemos un problema teórico importante, porque si no importa lo que los objetos o los objetos son en sí mismos, sino lo que habilitan en la vida de las personas, nos desaparecen, nada más y nada menos, los objetos y los sujetos portadores de una serie de prácticas que disparan otra serie de prácticas. Es decir, se produce una autonomía radical de la experiencia respecto de cualquier otra determinación. Entonces, no me importa aquello que origina la experiencia, lo que me importa es la experiencia. No, la experiencia es también la experiencia posible, no una experiencia en el vacío. La experiencia que se da en el cruce de sujetos, objetos, textos, instituciones, esto lo van a discutir con Beatriz Arlo y Michel de Certo bastante más adelante. Maradona es también la condición de posibilidad de una experiencia. No de cualquier experiencia, esto es, no es que cualquier experiencia es posible con Maradona o sin Maradona. Maradona habilita determinadas condiciones concretas de experiencia, fundamentalmente afectiva, por parte de los sujetos y las sujetas que experimentan la relación amorosa con Maradona. Es también un sujeto, es también un texto, es también una determinación. No es que toda experiencia es posible, que lo que me importa es la experiencia habilitada en la vida de las personas. No, no puedo prescindir del análisis, de la lectura, de lo que es Maradona en tanto sujeto, en tanto texto, en tanto objeto, porque es ese sujeto, ese objeto, ese texto, el que habilita ciertas experiencias y clausura a otras, hay otras que quedan clausuradas. No es que todas quedan habilitadas. Nos vamos con una canción, nos vamos con Rodrigo y la mano de Dios. No hay más remedio, digamos, no es una canción popularísima a la que si leemos la letra vamos a entender como una pendejada que contradice lo mismo que propone, digamos, ¿no? Uno celebra un ídolo transgresor y rupturista que sin embargo cae en las garras de una dama blanca de una cosa moralista espantosa y que además teniendo de Rodrigo, que si algo no era, era precisamente un moralista. Pero bueno, para hablar mal de Rodrigo del Cuarteto tenemos el final del cuatrimestre, la anteúltima clase, y a Diego esta canción le encantaba, claro que sí. ¿Quién soy yo? Para discutir las cosas que le gustaban a Diego. Así que nada, nos vamos con la mano de Dios, disfrútenlo, nos vemos en la próxima. En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Un afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar ¡Grande Viejo! ¡Grande Viejo! ¡Para el más grande del mundo ahí! ¡Para el más grande del mundo ahí! En una villa nación fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión enfrentar la adversidad Con afán de ganar hacia cada paso la vida En un potrero forjó una zurda inmortal Con experiencia, sedienta ambición de llegar De cebollita soñaba jugar un mundial Y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera A su familia ayudar A poco que debudo ¡Paradón! ¡Paradón! La doce fue quien corrió ¡Paradón! ¡Paradón! Sus sueños tenían una estrella Llena de gol y gambletas Y todo el pueblo cantó ¡Paradón! ¡Paradón! Nació la mano de Dios ¡Paradón! ¡Paradón! Llevó alegría en el pueblo Regó de gloria este suelo ¡Baradón! ¡Várez número uno del mundo! A cruzar los ojos por ser el mejor Por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad Si Jesús tropezó, ¿por qué no habría de hacerlo? La fama le presentó una blanca mujer De misterioso sabor y prohibido placer En su hábito deseo Dios sana otra vez involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que debutó Parado, parado La doce fue quien corrió Parado, parado Su sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Que no dé gloria este suelo Olé, 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 olé Diego, Diego 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 Y todo el pueblo cantó Parado, parado La doce fue quien corrió Parado, parado Tu sueño tenía una estrella Llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó Parado, parado Nació la mano de Dios Parado, parado Con alegría en el pueblo Rego de gloria este suelo Rego de gloria este suelo Rego de gloria Te quiero, Diego ¡No!